Llegaste como jugador al Atlético de Madrid también con Jesús Gil y te viste la tuya, ¿no? Bueno, a Don Jesús lo conocemos. Para mí fue una persona que yo quise mucho, que me llevé muy bien. La verdad que tuve suerte con él porque nos llevamos siempre muy bien hasta que, bueno, lo que contábamos ahí en el documental también. En una de las... Mi primera temporada acá, el equipo estaba mal, el club estaba complicado y la verdad que no ganábamos, no ganábamos. Y Don Jesús era durísimo, durísimo. Durísimo. Y llegaba y obviamente explotaba de la peor manera contra quien sea. Y en una de sus declaraciones leo de que obviamente hace una crítica muy dura hacia mí. Y bueno, nada. Le contesté, salí diciéndole el respeto no me lo falta ni siquiera a mi padre. Y nada, pasó la semana, fuimos a jugar contra el Zaragoza, si no me equivoco, que jugábamos en Zaragoza. Y viene Don Jesús y lo veo venir. Y lo veo venir y me dice Diego, como decía Diego. Y me dice, Diego, ¿puedo hablar con usted? Sí, me dice. Y me dice, digo, o lees sus declaraciones, me dice. Pero ahora, vaya de adentro y demuéstrelo.